Llegaron los saludos de Gran Tatín, aquí está ahí con los chicos y las chicas, están preparados, Tatín. Estamos ready, cuando usted me diga, arrancamos. Ya, nos fuimos. A la González de Fajardo, Valeria, Zoe Milton, Caravallos cumple, les desea, Maelito, Emanuel y esposa, Elis Álvarez, Fernan Pinchosa, Gualdemar Pérez de San Sebastián, Yariel, Jota Otero, Los Castro de Yabucoa, Logia de Cayey, cambia papá. Andrés Peñuela de Trujillo Alto, que cumplió nueve añitos, Suri Torre, Oyola, Lisa Rivera, La Librería Paulina, La Rupert, Las Hermanitas, Monga, Somonga, Milagro, María, Gracia y Paulina. Carmen, Mónica, Teresita, Diego y tenemos a Isabel. Felicidades a todos. Muy bien. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Mira, Alexandra, ya está. Oye, mira, con huevito sin sal. Ese es mi amiguito, ese es mi amiguito. Mira qué lindo. Nosotros vamos a una pausa, vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana, vengo rápido. Oye. Ahí está.